con catorce minutos arrancamos señores buenos días viernes bienvenido a la academia de la cancha bienvenido señores novedades hoy no te puedes perder la entrevista con Miguel Ángel Rondelia no te puedes perder la entrevista con el nuevo técnico de Melec que ya el Bocha Cleber obviamente tuvieron una extensa conversación con el técnico millonario y obviamente hablaremos de todo eso no así que vamos con los titulares le parece Carlita pongan los titulares se sigue moviendo el mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano ayer tal como te lo anunciamos aquí en horas de la mañana Winston Fernández nuevo refuerzo de Guayaquil City ya tengo el once del sitio y el Bocha se va a emocionar porque es un sistema que le gusta el doble punta así va a jugar Paul Gavilanes este año perdón el veinte veintitrés hoy habla Fabián Bustos señores en rueda de prensa once de la mañana Bustos le preguntarán si llega Titi Ortiz le preguntarán si tiene equipo para ganar o no la liga pro le preguntarán si Argentina será campeón del mundo hoy don Fabián en rueda de prensa qué pasa que no anuncian al Cuco Angulo qué pasa con Renato Ibarra qué pasa con el central Anduesa es no Anduesa Anduesa qué pasa con Caín Fara tantos nombres que tiene Mele bueno hoy te lo contamos me preguntan de Barcelona y yo solo le cuento hasta donde me dicen lo último que me contaron fue de Titi Ortiz y del jugador Arce no me han contado más no me han contado más señores Matías Ferreira señores nuevo nuevo defensa del delfín infantino y las nuevas resoluciones hay nuevo formato nuevo formato en el mundial de clubes y también habló del próximo mundial qué pasa con el virus del camello qué pasa con qué pasa con el virus del camello señores dicen que en Francia preocupa más el virus del camello que el mismo Messi tuca saca tu cañón un año más renovado mi tuquita del alma Edison Vega hizo el gol histórico en el campeonato de Aucas y le renovaron un año más lo que significó ese gol un año más mejor arranquemos Boch Armendariz cómo le va buen día cómo está Gavito un saludo muy cordial para usted sí Martín Martín si está con nosotros un saludo para nuestro querido amigo Martín para Carlita en controles no ya está listo el tercer y cuarto para mañana domingo Argentina con con Francia partidazo imperdible así que vamos a ver los jugadores todavía están un poquito tranquilos los de la final pero a medida que se acercan los minutos y ahí te vas poniendo tenso hablas poco te va cambiando todo el organismo claro entonces pero eso es una preparación para el para el partido no usted tiene que ponerse un poco tenso para que su uno pueda ser más rápido los sentidos se agusen más ahora no tiene que pasarse porque usted se exagera es muy tenso no pero no tiene que estar en estado de alerta para jugar no puede estar así tranquilito no eso es malo entonces es preferible estar un poco tenso nervioso moverse y obviamente la cabeza si bien se entra en lo que va a ser dicen cómo es cabeza como es cabeza fría corazón caliente corazón caliente como se juega estos partidos no así que va a ser una final espectacular y acá los equipos se van moviendo este ayer hubo la nota con el profe rondelli martín que no 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 ha escuchado no le preguntamos al último martín y profe francia argentina diga la plena el último al último dijo a ver a ver con el corazón te digo argentina con la cabeza te digo francia el que es más equipo primer argentino que primer argentino que veo que dice eso primer argentino pero bueno martín lópez cómo le va amigo buen día cómo va buen día un abrazo grande ahí un saludo para gabo para el bocha para carlita en los controles bueno si la verdad es con mucha expectativa no por lo que va a pasar en la final del domingo a quien aquí en la argentina realmente no se habla de otra cosa de de eso incluso ayer en catar había mucha gente agolpada en el hotel donde están los dirigentes de argentina pidiéndoles entradas o que les consigan entradas se habla de que pueda llegar a haber cinco mil o seis mil hinchas más que se sumen a los que ya estaban en catar realmente es una locura lo que se está viviendo bueno esperemos que toda la gente que se haya podido acercar pueda pueda conseguir su ticket se hablaba de que fifa iba a abrir nuevamente la venta online pero bueno los los argentinos tenían miedo de no llegar y que después otra vez se encuentran en la reventa con precios que no son los oficiales oiga yo no quiero generar polémica bueno hoy también hay que decir que moisés ramírez eh ya no va a seguir en independiente del valle eh renato paiva lo pidió bahía compró el setenta por ciento de su de su fichaje y es nuevo refuerzo de bahía va a jugar en el fútbol brasileño moisés ramírez no primer refuerzo de renato paiva eh vamos a ver qué hace independiente se le da oportunidad al chico pinargote y el otro chico que mostraron buenas hechuras no eh incluso en un partido bravo ante barcelona me acuerdo una vez vamos a ver que independiente que no le tiembla para poner eh arqueros jóvenes vamos a ver si lo hace o contrata un arquero de otro lado no eh busque profe ya mismo estaban listando los videos carlita eh anunció su retiro de la selección de españa una pena sergio busque de manera oficial una pena por lo que por lo que era no porque de ahí los años no pasan en mano y cuando digo que no quiero ocasionar polémica es porque estos son los que no te lo cuentan otros hay algunos que solo hacen programas para desacreditar las informaciones de otros pero esto no te lo cuentan y qué es eso Ayrton Preciado están que le dan palo en México porque en un video de un entrenamiento el señor Ayrton Preciado estaba siendo diferenciado y en México le dicen pero cómo pues si fuiste al mundial es obvio que si te llevan al mundial es porque estás bien y vienes al santo y estás haciendo trotes alrededor de la cancha mientras el otro está entrenando mire yo no quiero ser tantas antes pero si eso se vuelve verdad de que el señor sigue recuperándose al faro no debe regresar nunca al ecuador pero nunca ya porque esas son las cosas que a mí me fastidian ojalá que que no sea así y que sea solo una toma y que lo cogieron a Ayrton conversando con sus panas entonces no te lo cuento otra persona porque no pueden si te lo cuentan no van al mundial eso que no te vas a aparecer nunca a mí eso ya mismo se lo vamos a mostrar que ese ahí y a usted que no le gusta la polémica no no me gusta la polémica no me gusta la polémica no ahí está no me gusta no me gusta no pero me llamó mucho la atención ese video me llamó mucho la atención no sé si ya lo tiene carlita no uno que está esto le va a pasar me llamó mucho la atención sabe que este 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 para mí tuvo problemas en su niñez no había el color de la leche posiblemente y y eso le está pasando factura son muy recurrentes las lesiones en él quiero pensar que es un video donde él él donde él donde él está conversando con los panas no pasa nada o sea no quiero pensar que no está que no está siendo diferenciado no no porque yo creo mucho en francisco egres en gustavo alfaro y en el que ellos no llevaron al mundial a la jugadora a recuperarse ni nada no yo quiero pensar que la toma de del periodista mexicano el camarógrafo es un poco perversa y que él ya se alía el entrenamiento y que no estaba no estaba entrenando la par porque ya león está haciendo pretemporada quiero pensar que él ya se subió el calentador se puso otro zapato y él está haciendo pretemporada igual que sus compañeros quiero pensar eso o sea yo ahí sí le tiro la pelotita al bocha pero no puede no pudiera hacer una sesión de gimnasio posiblemente va a ser por eso por eso quiero pensar eso pero usted ya arma no ese video están armando polémica gente de leo de del santos porque dice como este chico va al mundial y cuando viene acá no trabaja a la par del grupo no se habrá machucado en la selección vamos bocha ya bueno no tengo tanta barba porque ya me puse en las manos del valioso ayer pero eso no más quiero yo pensar que el camarógrafo fue perverso que el periodista es perverso y que solo lo sacaron ya cuando él se puso el calentador se puso me imagino que el ton preciado se cambia ahí mismo en la cancha se puso el calentador se puso otros zapatos y obviamente no está siendo diferenciado nada no está siendo gimnasio hizo pretemporada la par de su compañero esto es clarito que el pan en la selección en alguna práctica por ahí sintió algo si él está siendo diferenciado gustavo el faro no tiene que regresar nunca más al país nunca más al país tiene que regresar así nunca más al país el seleccionado nunca más en su equipo siempre se vive lesionado aquí lo lleva el mundial pues porque estaba bien pues pero en las prácticas en la selección no hubo nunca ni amistoso hubo seguramente en las prácticas de la selección tuvo alguna molestia entonces llega a méxico y con esa molestia por eso que no no lo lleve porque ni siquiera el partido antirac jugó pues que si jugó arboleda pues profe fardo cómo le va buen día perdón pero no le gusta la polémica no no me gusta pero quise ver este vídeo cómo va profe buen día mil disculpas estaba abajo sí 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 yo también estaba bajito bajito ahí parqueadito a ver este los antecedentes son los que dejan esa puerta abierta para que la gente piense como gabo a la copa del mundo mire yo 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 no es un halago pos lesión pos lesión pos recuperación a mí nunca más me convocó dusan y yo era engreído de dusan yo era engreído de dusan él me preparó a mí para para hacerme jugar de cinco que yo jugaba en el campeonato local de central y él decía yo te pongo a ti de central y me puedo infartar me decía pero tú vas a jugar tranquilo que tú vas a jugar pero ya después de la lesión nunca más me convocó entonces este chico es de cristal como dijo el economista el profe le da le da un viento y le da gripe se enferma así sí es de cristal lamentablemente y yo creo que no estaba bien profe un jugador que que está al límite que llega con las completas yo para qué me voy a encargar a hacer cargo de ese muerto discúlpenme a ir tú yo tengo que llevar a alguien que esté en buenas condiciones porque fue a pasear él no jugó ni un minuto no hubo contra irak no ha tenido la más mínima la más mínima posibilidad vea si necesitaba cambiar al extremo que romario sólo jugó el primer partido y después perdió espacio después se la jugó con egner valencia ya cuando necesitó otro extremo puso a yerime sarmiento créanme lo que si necesitaba alguien detrás de jemmery lo cambiaba a gonzalo plata y después lo ponía a mena pero a irton preciado no lo iba a utilizar lo ponía a pervis estupeñán y al chiqui detrás de él pero a irton no lo iba a utilizar qué desastre lo llevó no puedo llevar yo pero para mí lo lleva bien lo lleva bien pero como es cristal allá se le menciona en alguna práctica ahí se me quitan las ganas de apoyar no a mi patria sino a las personas que dirige mi patria se me quitan todas las ganas la verdad todas las ganas usted lo mira mal y se lesiona el pan todas las ganas se me quitan no puede ser posible que en un mundial llevemos jugadores a pasear como que si tuviéramos 11 jugadores de tremendo nivel pero a ver usted puede llevar usted puede llevar a alguien a quien te puedo decir de la selección ecuatoriana a hincapié a Moisés lo puede llevar después de una lesión y que esté cerca de recuperarse pero qué ha hecho es en serio qué ha hecho a irton preciado en la selección tuvo una temporada brillante en emele brillante brillante una no sé si dos una pero una brillante pero después de eso llegó a méxico y amenazó con ser ese mismo jugador un par de partidos en el inicio con gol incluido después de lesión en lesión de lesión en lesión entonces son problemas de él ahora el que lo lleva es al faro el que cree que allí hay una especie de de vinicio júnior es al faro porque yo no lo veo así yo nunca lo he visto bien en la selección pero al faro saben que hizo una vez lo puso hasta de interior puesto donde nunca lo había utilizado para que él sea lanzador en un partido no sé si de eliminatoria pero ha confiado mucho en él él habrá visto cosas que nosotros no vemos porque si hemos visto un jugador desequilibrante de muy buena técnica y con gol pero ese jugador hace tiempo que no aparece recuerda que él tuvo una fractura por estrés para mí tiene problemas de niñez y entonces ya no aguanta no aguanta el entrenamiento cualquier carga alta lo 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 pero eso es grave profe es que es grave eso puede puede traer una consecuencia si él no puede no juega nunca que que no vaya a poder recuperarse pero mire ojo Martín mire yo no sé hasta cuándo tiene el contrato perdóname yo no sé hasta cuándo tiene el contrato pero una vez que se le termine el contrato con Santos Laguna no va a tener opciones no va a tener opciones en el extranjero si lo va a contratar seis millones tirados a la basura dicen Santos ahora quiero repetir yo no estoy diciendo que el señor está lesionado estoy diciendo que estoy diciendo que los camarógrafos son perversos estoy suponiendo que hicieron una toma porque a veces hacen toma justo en el momento no tan preciso quiero si usted va al gimnasio no le hacen toma quiero creer que el señor se puso el calentador luego de ser pretemporal a par con sus compañeros quiero creer que también se cambió los popos y se puso los zapatos deportivos y quiero creer que no está siendo diferenciado sino que está conversando porque se va a rumbo ya retirándose el entrenamiento eso quiero creer no quiero creer que lo llevaron lesionado no quiero creer que Alfaro es solapador no quiero creer eso no quiero creer lo otro Martín López puede haber pasado esto que está mencionando Gabo que obviamente ha sido lesionado en óptimas condiciones al mundial no fue eso ya lo sabíamos en teoría estaba en el proceso final de su recuperación y todavía lo que le faltaba creíamos nosotros era ritmo futbolístico también lo que pudo haber sucedido como dice el profe Gocha es que durante la copa del mundo se haya resentido la lesión y lo hayan ocultado o mismo pudo haber pasado en su retorno o en sus vacaciones el futbolista se haya lesionado o sea es una cuestión esa que no vamos a saber lo único que sabemos a ciencia cierta es que como dijo Gabo en el amistoso previo no jugó y si no jugó en el amistoso previo es porque todavía el 100% en ese momento no estaba después ¿qué pasó durante el desarrollo de la copa del mundo? ¿y qué pasó? ¿o por qué Alfaro decidió llevarlo sabiendo que quizás no iba a estar en óptimas condiciones? eso lo vamos a saber únicamente en la boca del faro lo que ahora estas imágenes pueden ser dos cosas que el jugador haya estado lesionado durante toda la copa del mundo y fue lesionado o que el jugador se haya podido resentir en un en un entrenamiento en la copa del mundo o mismo en los primeros días acá en en su club llama la atención llama la atención pero bueno también puede ser que no haya sido nada y es una imagen fuera de contexto bueno ojalá que sea así ojalá 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 que sea un pero que los medios mexicanos han adelantado están dando palos los medios mexicanos dando palos porque ellos dicen bueno ¿cómo puede ser posible que un jugador que esté convocado al mundial que se supone que al mundial vas van los que están en óptimas condiciones se supone ¿no? eso es una mentira más el fútbol que estás en óptimas condiciones que estás bien físicamente y regresas y lo primero que haces no es hacer pretemporada con tus compañeros sino ser diferenciado o sea ahí hay un ahí hay o sea pero bueno le parece que vamos a la pausa y regresamos con más información hoy se retiró Busquets llora Riquelme llora eh Santiago pero se retiró de de la selección de España y el Barça ¿pa' cuándo? no sé cómo dice no sé y el Barça ¿pa' cuándo? pero vamos a la pausa y regresamos 8.30 AM Radio Radio Huanca Vilca llegando a nueve es tiempo de una pausa comercial AM Radio Huanca Vilca suena el silbato Kendall toma la pelota le hace un quite al desgaste y a los daños en el motor y con su habilidad extiende el cambio de aceite el público enloquece en la tribuna Kendall es la mejor defensa para tu motor y el mejor ataque contra el desgaste no vale Kendall y arranca el gangafé señores el tiro descuento corre entre las doras le da un pase a la busca regalo cotizadora hace un dos tres pro forma se decide esto huele a gol en la zona de frío el mil preguntas arma su estrategia mientras en la banca se prepara la familia Miranda se cobra el tiro de esquina gol que golazo porque en la ganga tenemos precios premios y créditos mundialistas la ganga precios de bahía con garantía mundialmente comprobado el bienestar de la gente se siente alcaldía de Goyaquín autorización número 609 CNE elecciones 2023 el doble impacto mundialista caché 90.9 FM huancadilca 830 830 830 AM te presentarán el partido por el tercer lugar del mundial de Qatar Croacia Marruecos la premia arranca en las 9 el pitazo inicial a las 10 aquí tú lo tienes es todo 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 Croacia Marruecos este sábado 17 con todo nuestro equipo de periodistas deportivos te lo hemos dado todo te lo seguimos dando todo y siempre te lo daremos todo somos el doble impacto mundialista caché 90.9 FM y huancadilca 830 AM quédate con los mundialistas la alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022 puedes solicitar la condonación de intereses multas o recargos acércate a la ventanilla universal municipal recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya el bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil autorización número 986 CNE elecciones 2023 nuestro compromiso comercial terminó somos radio huancadilca 830 AM y la academia en la cancha primer tiempo por sus radios caché 90.9 FM y huancadilca 830 AM NO 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 J boat ¡Suscríbete al canal! 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 legal, y esto es lo que sirve, el documento yo soy el 1 de enero del 65 para todos mis trámites Usted es africano Pero el día en que yo compro años y el que lo recuerdan mis amigos y mis seres queridos es el 16 de diciembre, así que para todos aquellos, aclarado pero el día 1 ustedes van a ver que aparece en Facebook la felicitación, Neubilla dice un día como hoy nació Claire Fardy me felicitan el 1 y yo les digo gracias, gracias, gracias a todos Ahora, no entiendo lo de Clever Emilsson no lo entiendo, mi padre es un campesino mi madre también no sé a quién se le ocurrió ponerme esos nombres y de dónde los sacaron quizás se imaginaban que iba a salir un jugador de fútbol, que después de querer al Ecuador quiere más a Brasil y a todos los equipos brasileños los quiero a todos los equipos brasileños a todos, a los que jueguen los quiero y los banco y los aprecio a todos al único que no quiero es a Lula Acá Lucho Viera dice el profe Fajardo es el Bayron Castillo de Balsal Luchito Rafa Joaquín lo dice larga vida al 5 dale mi feliz cumpleaños al profe le dice Rafa, el jugador diferente el jugador diferente acá también abrazo a Eric Lobor que le manda saludos al profe Fajardo abrazo mi querido Eric que está escuchando, ñaño querido te quiero mucho bueno y a toda la gente que se está sumando Giovanni Matamoros un abrazo al Guaje Villa también a toda la gente que está en sintonía entonces despejá las dudas Martín no pienses mal el profe no es pasado por si acaso 15 días a mí por ejemplo mi padre tenía el mismo tema que el profe había nacido el 21 de noviembre y estaba anotado el 23 o el 25 ahora no me acuerdo de noviembre también en Nación España y también lo anotaron 3, 4 días tarde bueno don Edgar Allan Mena un abrazo le manda le manda deseos ahí también y por cierto a todos los compañeros que a la entradita me estaban esperando me hicieron una una calle de honor una calle como el campeón de la Champions un pase por ahí Giovanni Molineros ¿qué promete el profe? este empanada de queso ¿hoy promete empanada usted? bueno Giovanni Molineros también Giovanni le dice éxitos profe feliz cumpleaños Giovanni Matamoros bueno toda la gente también que está en sintonía y vamos a póngame todos los videos ahí pero póngame el de Guayaquil City porque ayer presentó a Winston Fernández bueno ya lo habíamos dicho acá Pocha Armendario no nos creía que le decíamos profe va a venir Winston Fernández va a tener una la dirección que me dio ya le voy a dar el once ya le voy a dar el once el city ya le voy a dar el once va a pelear el city ya le voy a dar el once el city le voy a dar el once el city así que me confirma si ya lo tiene yo le paso por acá pero bueno sí yo le pasé todo de una ahí pero bueno Pocha ya le voy a dar el once el city déjame pasarle acá a la señorita para que lo tenga Regraig Gabilani Regraig Gabilani él es Pep el Pep de Cuatro Grande pero bueno ahí está está promocionando bonito también el tema también de los equipos así que eso con audio por si acaso y ya ya dijo lo de García Basso sí ya dijimos lo de García Basso a ver dele póngale el amigo de Martín póngale sí a ver cómo es esto dice que era cosas calidosas a ver a ver qué es esto lo voy a intentar otra vez ah mirá quién es otro uruguayo más la racha arruga no va a faltar no 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 a ver ponga mi música del equipo de la ciudad no se suban a la camioneta le voy a dar le voy a dar hasta el momento como esté el once Guayaquil City en el arco el arquero titular de la selección ecuatoriana de fútbol Gonzalo Valle no me van a pedir más a Dominio no creo que me hagan campaña por Burray digo o sea es entre Moisés y Valle para mí no sé si ustedes son románticos o piden a Burray por derecha Vargas Snyder Cabeza John Narváez y Roger Arias Humanante con Winston Fernández Cleviño va a ser volante por derecha esta temporada ahí está Martín paciente con la cabeza por izquierda va a estar Alonso el uruguayo y va a jugar doble punta Parrales y Renato César en el momento ese es el once el City está buscando un extremo más y Torres Darwin Torres empezamos empezamos con los extranjeros en el banco va a pelearla va a pelearla sigue esta torre sigue San Bonino por si acaso sigue el león el león sigue Jean Carlos Montaño el león Márquez no sigue Jean Carlos Montaño por si acaso sigue Angelo Quiñones el City está buscando otro extremo ¿de qué lado? a poder jugar en ambos perfiles porque Angelo Quiñones lo quiere usar ya al tener doble punta que va a jugar esta temporada Angelo Quiñones lo van a usar como centro delantero ¿y Parrales de qué va? sigue de enganche doble punta imagínate 4-4-2 él saliendo y el otro entrando bueno ahí están ese 11 ¿te gusta mucho? me gusta sí me gusta claro un manante buen jugador Fernández buen pasador Anrabat ya le puso Santiago Anrabat Cleviño lo que dice Don Martín este no es lateral es un volante derecho correcto Alonso buen jugador Renato Censar en punta para tirar diagonales espectacular y Parrales una recomendación que no se baje tanto a mitad de cancha que fue apenita atrasadito ahí entrando y saliendo con Renato Censar muy buen equipo a mí me gusta está bien está bien Martín me gusta eso caso Paul es que cuando lo decía acá prácticamente me decían que estaba medio loco yo dije para mí como volante es un gran volante el problema de Cleviño es el tema de la marca él puede retroceder pero no marca me parece que le va a hacer muy bien a este equipo y obviamente al futbolista ese cambio de posición y no se va a ver tanto esto que se veía seguramente en las temporadas pasadas que tenía que ver con una reestructuración de moverse todo para cubrirle el puesto y hacer algo más natural la verdad es que se va se va reforzando se va reforzando bien le falta algún algún futbolista pero bueno yo creo que que le mejora le mejora el plantel bueno ahí estaba Paiva se llevó Moisés Ramírez ahí yo le pasé las dos fotitos lo decíamos en los titulares Moisés Ramírez nuevo refuerzo del Bahía del Bahía ya viajó incluso Moisés Ramírez 70% ¿cuánto cuánto es el mundo? no sé profe solo dicen que la compraron el 70% qué manera de vender jugadores el independiente tiene un super hábit pero buenísimo pero bueno y Kerkero va a contratar sí cuando lo retó eso es en en Manta cuando lo retó Paiva a Ramírez por querer pelearse con Gaibor y con todo el mundo que esa noche lo expulsaron me parece sí pero ¿sale a comprar independiente o le da chance a los juveniles? tiene dos arquerazos ahí detrás de Ramírez dos arquerazos Pinargote es un arquerazo y el otro que va detrás de Ramírez independiente cualquier jugador usted puede en la parte y se lo lleva porque tiene uno inmediatamente ahí no hay problema está para Pinargote ¿cuál es? el largote el largo está fue contra Barcelona en su debut pero antes de que el largote está el otro no, pues lo pone eso no es que le da ni miedo no, no estos chicos no lo van a poner ya con el visto poniéndose ni pónganlo que estos son tremendos arqueros está bien eso como información como detalles también de lo que se ha dado el último día la gente de Barcelona y Mele vamos a hablar un poquito de ellos también pero como información darles a conocer eso también Busquets Busquets se fue pónganlo sin audio porque para no temer por si acaso una situación y saludarlo como es el el video de la despedida de Sergio Busquets que termina retirándose la selección de España ganando dos Eurocopas siendo campeón del mundo ¿qué más? pues ya ganó todo ¿qué más le puede poner a Busquets? decía Requelme que él cambió el fútbol y todo el mundo se va a acordar pero inteligente es el momento de decir hasta aquí hay un año desde el dos no pues él tenía que decir hasta aquí hace rato pero en Rusia dos mil dieciocho tenía que decir hasta aquí disculpen se demoró cuatro años y en el Barça se está acordando más ¿cuántos años tiene? a los veintiocho no se iba a retirar no sé cuántos años tiene pero treinta y dos creo que tiene pero su intensidad es como que un un abuelito de ochenta años ¿qué le pasa? pero no lo ve se lo han comido ahora ya se lo habéis gastado yo creo que por eso es que el Barça no gana nada no marca nada Busquets antes de la de la Copa del Mundo yo le decía y creo que usted no aceptaba que Thiago Alcántara tenía que ir Thiago Alcántara al Mundial buen jugador de cristal también pero tiene tiene tiempo que no no se lesiona ya juega en el Liverpool tres meses en el Liverpool no tiene más tiempo más tiempo tremendo jugador Luis Enrique quería que pero sabe que pero era era casi lo mismo pues todos los volantes tienen este estilo de ser tocadores toco 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 y ese estilo ya como que tiene que ir lo revolucionando el técnico que venga de España tiene que cambiar darle otros matices en ataque no solo a mí me parece que la la diferencia entre las últimas selecciones de España en la que quedó campeona del mundo eran sus delanteros estaba el niño claro estaba Villa estaba Pedro estaba el era tremendo incluso hasta un suplente de los suplentes Llorente era buenísimo en el Bilbao no eran delanteros delanteros Llorente un Llorente un Llorente Fernando Llorente el que se peleó con Bielsa ese creo que era bueno si ese ese mismo y ese no jugaba porque jugaba el niño porque jugaba Villa pero que delanteros pues tenía o sea ahora le falta pero siempre nombramos allá a los dos Xavi a Iniesta a pero nos olvidamos que tenía también a Fábregas a Mata y a Silva anteriormente una cantidad de jugadores impresionantes de ese nivel mire ponía a Marco Asensio de centro delantero pues una locura de Luis Enrique y también perdón Martín no y también los defensores que tenía porque jugaba Sergio Ramos de lateral derecho jugaba Puyol y jugaba Piqué en su mejor momento o sea era otra cosa ahora lleva el abuelito a Jordi Alba todo eso entonces y sabe por qué lo sacan a Luis Enrique que él no va a cambiar va a seguir jugando igualito y va a traer a los mismos jugadores de que él no puede seguir bueno ahí estaba para tocar esos temas por lo menos en Aucas la presentación de Vega y la Tuca Ordóñez lo que costó un gol de una final renovación y la Tuca también se queda dos títulos tienen la Tuquita dos títulos la Tuquita Delfín y Aucas histórico la Tuca con equipo sin mayor el ojo de Faría lo tenían allá afuera la Tuquita y ese negrote dijo Faría no hizo nada la Tuca es del Aucas la final más aburrida de la historia hizo nada de la final de la Tuca qué saca y aprovecha de la final oye nos hizo algo la Tuca hacer expulsar a Lucas Sosa no hizo nada más la Tuca vea en la historia pasa ahí Aucas ganó a Barcelona con el nivel que mostró la Tuca no puede nunca jugar una final en un equipo grande porque es uno menos no puede ¿cuántos años tiene la Tuca? no sé porque usted me lo está destacando pero está bien pero la Tuca que usted le lo ha bailado dos campeonatos y ya lleva póngamelo a la Tuca y a Isomega hola a toda la hinchada de Sallad Deportivo Aucas con la misión de Isomega con la alegría obviamente también con muchas emociones encontradas de poder volver a vestir en la próxima temporada esta linda camiseta de esta gran institución queremos muchas más cosas importantes lucharemos por eso estamos trabajando desde ya por eso así que siempre agradecido con ustedes y un fuerte abrazo hola mi gente muy contento de ser parte de este gran proyecto yo le bendiga gran amiento a cada uno de ustedes seguimos soñando que esta temporada va a ser una temporada espectacular hermanos de Dios y este gran plantel que estamos hablando así que estamos soñando en grande que va a seguir haciendo historia de sociedad deportiva ojo y me uno para esto así que Dios es fiel y cumple su promesa y seguimos enfocados en lo que queremos en los objetivos que queremos con nuestro equipo en el sueño que deseamos así que de la mano de Dios todo por sí así que siempre vamos a ir siempre valiente en el sueño en el sueño que tiene le tiene terror porque se le lleva el cuello la oreja esa es la tuquita son como los alfileres del estudiante de Bilardo pero son las uñas directamente pero bueno ahí está señores sí sí 50 minutos pero bueno eso contarle algunas novedades de todos los equipos que están generando noticias y que obviamente están contándolas de acuerdo a los videos que se están pasando preguntarle a Martín también algo de Argentina a ver Martín cuéntanos algo de Argentina porque no lo que les quiero contar es algo que tiene que ver a nivel mundial que lo ha comunicado Jenny Infantino en el día de hoy va a haber mundial de clubes formato mundial con 32 equipos el mundial de clubes se va a llevar a cabo en 2025 lo confirmó Infantino y va a contar con 32 equipos todavía lo que no sabemos es cómo van a estar distribuidas esas 32 plazas pero va a haber mundial de clubes con 8 grupos de 4 así que veremos en formato de Copa del Mundo el mundial de clubes que estábamos acostumbrados a ver con 7 equipos bueno ¿cuánto demora Martín? ¿y cuánto va a demorar? y calculo que deberá demorar un mes porque se va a realizar cada 4 años si cada 4 años se va a jugar este mundial de clubes bueno ahí está entonces todas las novedades en torno después de la pausa vamos a tener la entrevista con Miguel Ángel Rondelli el entrenador de Melec preguntarle algunas cosas algunos detalles novedades de todo bien profe la entrevista para enganchar a la gente que nos está viendo bueno el nuevo entrenador del clubes por Melec revela su forma de jugar los jugadores que están llegando cuál es la diferencia entre un sistema de juego y la filosofía que él tiene cómo lo ve a Melec cuál es la diferencia con la universidad católica sabe lo que es un equipo pequeño y lo que es llegar a un equipo grande para él siempre fue una ilusión así que tenemos esta entrevista imperdible con Miguel Rondelli el actual técnico de Melec que lo ha impresionado un jugador Miller Bolaños oiga sí oiga profe dice que me acabo Martín come ya encebollado le hace al bolón todo todo le hace se arrastró Martín dijo que de una le gustó todo es que dice que con las inferiores de Católica viajaba por todo el Ecuador entonces pone así a Manaví le daban el biche y aprendí a comer de todo yo tuve poquitas y me daban más tiempo y me acostumbraba pero igual después terminé comiendo Gabo me carga pero terminé comiendo encebollado el bolón comí no comí todo el bolón pero comí parte del bolón después me lo llevé aparte usted comenzó desde la parte final al principio comió algo que tenía que dejarlo para el final sí y aparte Gabo me lo dio yo estoy acostumbrado ya le dije como dos tostadas de la mañana y Gabo me dio un bolón a las 8 de la mañana yo no tenía hambre te fundió te fundió claro me empurió y aparte me dijo no uno mediano el mediano era era como para el almuerzo para la cena lo que yo te había acostumbrado a comer de noche o al mediodía yo lo llevé a comer bolón a un lugar pelucón tenía que haberlo llevado allá vale dos latas dos latas que son solo una bolita yo lo llevé a un lugar pelucón que el medio bolón es ahí por aquí atrás entonces no más allá lo fundió de ahí lo fundí hasta yo me llené imagínese no por eso yo no podía llamar iba un cuarto y yo miraba como cuando estás ganando 1 a 0 contra un equipo que juega bien y estás mirándolo ahora ya no podías respirar pero bueno a la gente de Melec a los hinchas después de la pausa para que puedan ver también la entrevista de Miguel Rondelli todos los detalles pura táctica pura táctica pero Rondelli me gustó cuando dijo eso del empeine cómo se le pega con el empeine cuando dije el profe no estoy hablando mucho tranquilo profe pero bueno ustedes saquen sus conclusiones de entrevista full táctica full táctica full full del juego me gustó otra que lo que le dijo Gocini que el fútbol es simple cómo es eso a quién hay que darle la pelota yo qué sé ah no pues dice que él recibía siempre destapado Gocini y le daba a alguien que estaba libre y que sabía qué hacer pero eso es difícil estar siempre libre y pasársela al que siempre esté libre eso no es tan difícil difícil eso es difícil profe eso es difícil Santaguito se moría de risa de las cosas ay para la gente no juega doble 5 solo hay un 5 solo hay un 5 no sé qué va a ser Dixon no sé qué va a ser Dixon puede jugar 4-3-3 4-2-3-1 depende pero dijo que él no juega doble 5 che solo hay un 5 cómo va a jugar doble 5 solo hay un 5 así que vamos a la pausa le parece pausa y regresamos feliz navidad feliz es tiempo de una pausa comercial en el radio huancadilca suena el silbato Kendall toma la pelota le hace un quite al desgaste y a los daños en el motor y con su habilidad extiende el cambio de aceite el público enloquece en la tribuna Kendall es la mejor defensa para tu motor y el mejor ataque contra el desgaste no vale Kendall y arranca el Ganga Fé señores el tiro descuento corre entre las doras le da un pase a la busca regalo cotizadora hace un 2-3 pro forma se decide esto huele a gol en la zona de frío el mil preguntas arma su estrategia mientras en la banca se prepara la familia Miranda se cobra el tiro de esquina gol gol que golazo el Ganga Fé porque en la ganga tenemos precios premios y créditos mundialistas la ganga precios de Bahía con garantía mundialmente comprobado en App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil autorización número 608 CNE elecciones 2023 un solo incendio es capaz de acabar con la vida de cientos de animales con miles de kilómetros de árboles y plantas y con el único hogar que tenemos en Guayaquil mil ochenta y seis emergencias forestales fueron atendidas durante el año dos mil veintiuno ponle un alto al fuego infórmate y cuida de las zonas protegidas este es un mensaje del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil autorización número 724 CNE elecciones 2023 vía Chongón Santa Elena habilitada en ambos sentidos esta carretera de ciento cuatro punto ocho kilómetros cuenta con servicio de ambulancia grúas y plataformas recuerda respetar los límites de velocidad usar siempre el cinturón de seguridad y conducir con precaución tu familia te espera gobierno del encuentro autorización número 1465 CNE elecciones 2023 este es el examen final del entrenamiento profesional de Chevrolet dictado por mí Antonio Valencia López cada cuánto debes cambiar el aceite cada cinco mil kilómetros o seis meses si es aceite mineral y cada diez mil kilómetros o doce meses si es sintético aprobado en Chevrolet tenemos todo un entrenamiento profesional para tu vehículo la confianza comienza aquí donde quiera que vaya usted nos tiene a la mano nos puede escuchar en su celular baje la aplicación y nos podrá escuchar donde quiera y como quiera Somos Huancabica 830 AM Radio la H grande de la información La ATM informa que este mes de diciembre realicen su revisión técnica vehicular todas las placas paga la matrícula separa un turno en el centro de matriculación norte vía Daule o sur en la avenida 25 de julio recuerda todas las placas del 0 al 9 realizan su revisión en diciembre ATM trabaja por tu movilidad autorización número mil quinientos cincuenta y cinco CNE elecciones dos mil veintitrés 830 AM Radio Radio Huanca Vilca llegando a nueve provincias del Ecuador a través del 830 AM nos puede ver y escuchar en todas las plataformas digitales y en el resto del mundo a través del real audio de nuestra página web Radio Huanca Vilca punto com Somos la H grande de la información El doble impacto mundialista Caché 90.9 FM Huanca Vilca 830 830 830 AM te presentarán el partido por el tercer lugar del mundial de Qatar Croacia Marruecos la premia arranca a las nueve el pitazo inicial a las diez aquí tú lo tienes todo 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 Croacia Marruecos este sábado diecisiete con todo nuestro equipo de periodistas deportivos te lo hemos dado todo te lo seguimos dando todo y siempre te lo daremos todo somos el doble impacto mundialista Caché 90.9 FM y Huanca Vilca 830 AM quédate con los mundialistas la alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa generación digital si eres estudiante de primero de bachillerato décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro el bienestar de la gente se siente alcaldía de Goyaquín autorización número 609 CNE elecciones 2023 este es el examen final del entrenamiento profesional de Chevrolet dictado por mi Antonio Valencia Zambrano cuando debes hacer el cambio de pastilla de freno al primer síntoma de anomalía o ruidos en el sistema de frenos aprobado en Chevrolet tenemos todo un entrenamiento profesional para tu vehículo la confianza comienza aquí la alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022 puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos acércate a la ventanilla universal municipal recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya el bienestar de la gente se siente alcaldía de Goyaquín autorización número 986 CNE elecciones 2023 EMAPAC informa cuando tengas inquietudes sobre suministro de agua o alcantarillado sanitario y pluvial no esperes usa los canales virtuales de EMAPAC línea directa al 1-800-003-003 desde el celular marca 113 o por whatsapp al 098-7472-917 de lunes a domingo desde las 8 am hasta las 5 y 30 y entre semana también puedes visitarnos en el edificio de las cámaras avenida francisco d'orellana planta baja queremos hacerte lo más fácil y que cada gota de esfuerzo se convierte en un caudal de bienestar por la nueva ciudad EMAPAC autorización número 1299 CNE elecciones 2023 la alcaldía de Goyaquil presenta su aplicación Mimuni una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente alcaldía de Goyaquil autorización número 608 CNE elecciones 2023 la ATM informa que este mes de diciembre realizan su revisión técnica vehicular todas las placas haga la matrícula separa tu turno desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte vía Daule y sur en la avenida 25 de julio los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular recuerda todas las placas del 0 al 9 realizan su revisión técnica en diciembre ATM trabaja por tu movilidad nuestro compromiso comercial terminó somos Radio Guancabilca 830 AM estamos en la academia en la cancha por sus radios caché 90.9 FM y Guancabilca 830 AM ¿Qué tal a toda la gente de Radio Guancabilca? ¿Qué tal a toda la gente de Radio Guancabilca y Caché FM? bienvenidos a lo que será esta entrevista exclusiva con Miguel Rondelli el profe Fajardo el último 5 el gran 5 que tuvo Emelec y Ricardo Elbocha Armendariz también campeón con Emelec en 1979 todos los detalles quieren saber cómo va a ser la temporada 2023 quieren saber también todas las situaciones que va a tener Emelec cómo se va a plantear usted aquí en esta entrevista bien nos encontramos acá en el Polideportivo de Los Samanes con un invitado especial agradeciéndole por su tiempo Miguel Rondelli el actual técnico del club Sport Emelec junto al Bocha Armendariz reitero agradecerle por su tiempo mi querido profe le damos la más cordial bienvenida el profe es un exjugador de Emelec es actual técnico al igual que yo una persona identificada con este club eso no quiere decir que no seamos objetivos y estamos acá pues para hacerle algunas consultitas y voy a empezar y usted aprovecha y nos saluda bienvenido profe a El Doble Impacto acá en Huancabil, Quicaché bueno primero les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir a conversar conmigo como ya les decía entre rizos antes de iniciar a mí es un orgullo que dos jugadores de la categoría de ustedes y que han hecho grande este club se toman el tiempo para venir a charlar conmigo yo creo que voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí pero bueno si ustedes quieren perder su tiempo yo no tengo problema bueno lo que le podemos enseñar es algo de la historia que estoy seguro que usted ya se ha empapado de a qué club está llegando no tengo la más mínima idea estoy seguro que ha visto videos de la actualidad y del pasado pero bueno a ver tengo entendido que usted hace un contrato por una temporada no es de mi inconveniencia saber por qué pero sí preguntarle qué tipo de proyecto se puede desarrollar en un año bueno el proyecto que tiene la actual diligencia tiene tres pilares yo no me canso de decirlo que es corto mediano y largo plazo ¿por qué? porque la diligencia llega por un tiempo son elegidos por los socios y tienen un tiempo para desarrollar ese plan pero dentro de ese plan deben como dije anteriormente responder a situaciones que son desde lo inmediato situaciones que son a mediano plazo y a largo yo vengo a resolver esas situaciones que son desde lo inmediato pero yo no puedo aferrarme a una dirigencia y firmar un contrato largo cuando no sé con qué realidad me voy a encontrar si el club va a estar a gusto con la manera que tengo yo de dirigir el equipo entonces me parece que la gente tiene un refrán que dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora entonces el próximo técnico que venía no debía tener un contrato largo yo creo que los contratos deben ser por objetivo mismo con los jugadores tienen que ser por objetivo entonces nosotros venimos con mucha ganas teniendo un antecedente que fue el inmediato en el último año con nuestro anterior club y nosotros tenemos que revalidar eso que hicimos y superarlo nosotros venimos a superar eso pero para superarlo creo que lo más comiente para los dos es a las dos partes para el cuerpo técnico para la dirigencia es que se haga un contrato por un año con opción a otro porque ellos tienen la opción tienen una opción a renovarnos donde ya está arreglada la renovación el salario todo arreglado y lo único que tienen que hacer es que si en cualquier momento de duración de este contrato ellos ya piensan que somos los indicados pueden ejecutar esa cláusula y renovar automáticamente por un año más no es que a fin de año tenemos que volver a sentarnos a negociar no profe yo lo he puesto yo lo he puesto como ejemplo de los técnicos para lo bueno y para lo malo se utilizan a algunas personas a el profesor que acaba de salir campeón del fútbol ecuatoriano César Farías y a Rondelli ¿en qué sentido? en que los dos llegaron les dieron el equipo e inmediatamente se vio el resultado porque nosotros vemos que acá nos venden la idea de que el técnico tiene que venir reconocer el ambiente adaptarse a los jugadores la comida el medio la situación geográfica a Rondelli le dieron la oportunidad porque vino a dirigir o contratado para dirigir divisiones menores se va al Sachi acá está Miguel Rondelli y enseguida nosotros vimos como ese equipo desarrolló una forma desarrolló un funcionamiento que le dio buenos resultados a la Universidad Católica ¿se puede esperar eso acá también en el club es por MLX? es que hay que tratar de lograrlo porque la actualidad yo creo que si el club tiene una línea una filosofía y en base a esa línea de filosofía ir escogiendo el entrenador pero el entrenador no puede demorar 8 o 9 meses en hacer funcionar el equipo porque si uno no después los resultados son otra cosa porque los resultados dependen de muchas cosas de muchos factores pero yo creo que si en 4 o 5 partidos para eso está la pretemporada también pero 3 o 4 partidos del campeonato uno ya tiene que ver lo que el entrenador quiere de ese equipo y lo que el equipo debe demostrarle a los hinchas de la dirigencia el estilo la manera de jugar ciertos comportamientos ciertos patrones eso no demora 8 o 9 meses sino como entrenadores estaremos haciendo mal esta tarea nosotros tenemos que durante la semana nosotros tenemos unidades de entrenamiento generalmente si un partido es de domingo a domingo vamos a tener 5 unidades de entrenamiento esas 5 unidades de entrenamiento hay 3 que son claves y en esas 3 unidades claves de entrenamiento que nosotros podemos explotar al máximo el potencial del jugador porque también hay que tener en cuenta la recuperación pospartido y prepartido en esas 3 unidades de entrenamiento hay que lograr que nuestra idea llegue lo más rápido posible porque si no después está en los jugadores esa idea que uno tiene llevarla a cabo en el campo y lograr resultados y para nosotros también estamos para ayudar a lograr resultados pero una cosa es el resultado otra cosa es el estilo yo creo que lo que yo quiero es que mis equipos sean reconocibles en la segunda o tercera fecha no hay que esperar 6 meses para eso ¿Cómo se reconoce al equipo de Rondelli? ¿Qué hace dentro de la cancha cuando tiene la pelota y cuando no la tiene? Bueno, primero es un equipo que tiene muy en cuenta lo que hace el rival no para cambiar su estilo sino para aprovechar yo creo que en el fútbol es de ventajas yo debo como un equipo encontrar la ventaja y sufrir mediante esa búsqueda de la ventaja el menor número de desajustes si un equipo tiene que buscar ventaja y debe por esa búsqueda de la ventaja va a sufrir ciertos desajustes yo no puedo salir a plantear sea cual sea el sistema 4-3-3 4-4-2 4-5-1 lo que sea después los jugadores se van a mover y yo tengo gente para atacar gente para contener gente que está atento para la contra eso es lo que yo hago en un equipo equilibrado ya creo que cambió el fútbol antes me acuerdo siempre se le evitaban los chicos hasta yo cuando jugaba en divisiones menores pasaba un lateral y decían al otro ¿qué daste? ¿qué pasó? ¿por qué? depende de cuántos jugadores me deja el rival me deja uno me deja dos por ahí yo puedo sumarme a la línea de volante para estar atento a un rebote o sea el equilibrado lo va dando a la pelota yo creo que los equipos se acomodan a la pelota mi equipo es un equipo que se acomoda en torno a la pelota o en función de la pelota y que siempre va a buscar el arco rival siempre va a tener tratar de tener más oportunidades de gol que al rival si un equipo mío no tiene más oportunidades de gol que al rival para mí es un equipo que no funcionó y que jugó mal yo busco siempre tener más oportunidades de gol que al rival y creo que la única manera de ganar los partidos es ir a buscarlos y no esperarlos sin ningún plan la gente de Mele quiere dos cosas la hinchada volver a ser campeón pero sobre todo recuperar la identidad a este equipo se lo conoce históricamente como el Valera Azul por su forma como jugó ¿de qué depende eso? porque no solo depende del técnico no, depende también de la característica de los jugadores de elegir los jugadores que representen el SADN y después darle la confianza entre las semanas para encontrar esas pequeñas sociedades yo creo que el fútbol es de pequeñas sociedades yo tampoco soy esos técnicos que dicen voy a buscar un medio equilibrado y pongo uno que juega y uno que corte y el que corta cuando corta quien se la da porque no sabe jugar y el que juega no recupera entonces este no lo ayuda jugadores defensivos ofensivos a mi me gusta jugar es que en una comunión formen un equipo y para mi el mejor equipo es el que ante una determinada situación de juego todos la piensa se lo identifican de la misma manera entonces mi tarea como entrenador es la semana ir mediante los mecanismos de entrenamiento diferentes tipos de ejercicios jugando que el jugador aprenda a tomar decisiones y que el jugador se identifique con el estilo y como se identifique con el estilo dándole libertad si al jugador le corta la libertad le corta la esencia yo creo que al jugador hay que liberarlo hay que darle cierto orden en el momento en que se pierde la pelota pero hay que liberarlo el fútbol es inspiración no se puede mecanizar todo hacemos 3-4 pases va la banda no se puede mecanizar hay que darle libertad y hay que elegir esos jugadores que entiendan el juego y que se identifiquen con la manera de pensar o se identifiquen con el ADN vuelvo a repetir del club bien acá estamos con Miguel Rondelli el actual técnico del club es por Emelec también junto al Bocha Armendariz profe profe un gustazo a ver la gente quiere saber Miguel Rondelli técnico de Católica viene de Emelec pero a usted le parece su filosofía de vida su filosofía como entrenador su trayectoria para que la gente conozca quién es Miguel Rondelli bueno a ver no soy el indicado yo para hablar me gusta hablar más la gente que yo de mí pero o la gente que ha hablado soy igual fuera que dentro de la cancha o sea hay un antiguo refrán que dice que se juega como se vive así se decía bueno yo también juego o entreno como vivo a mí me apasiona esto trato siempre de de estar aprendiendo continuamente no solamente de otros entrenadores a mí me gusta mucho dialogar con jugadores que he tenido en formativas que ahora están trabajando en otro lado hablo mucho por ejemplo con Nico Domingo con Thiago Almada que son jugadores que a mí me gusta porque los tuve y a mí me gusta siempre entender el jugador o con ex jugadores que ahora son de entrenadores y siempre de esas charlas surge algo a mí me gusta siempre estar soy una persona sociable me gusta hablar con el jugador me gusta hablar con el personal que trabaja en el club soy uno más yo creo que ya terminó esa dictadura del entrenador el entrenador estaba acá estaban todos al servicio del entrenador y todos tenían que estar a los pies del entrenador para que hacían no el entrenador es uno más tiene otras funciones tiene otras responsabilidades no quiere decir que eso me saque responsabilidades yo tengo mi responsabilidad tengo que cumplirlas pero yo no puedo estar acá y las personas con las que trabajo estar ahí yo creo que esto es una comunión que la hacemos todos entonces soy una persona así de formar grupos de trabajar mucho en grupo un equipo igual una persona sociable pero que sí que vive para el fútbol me encanta cuando salga acá si podría en otro entrenamiento iría si puede en otro partido lo vería vivo para esto profe usted nos decía que come cebollado se manda guatito no sé si comerá no, esa es la única la única que no me gusta pero sí le hace al bollito ese es nuestro plato ¿cómo ha sido ese cambio de estar en Guayaquil una ciudad distinta a Quito calurosa con la altura de Quito ahora por suerte cuando yo llegué en el 2018 a Quito me tuve que adaptar rápido a todo porque yo le explico yo llegué en el 2018 para dirigir Católica y en ese momento dirigía a todas las categorías menores Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 y Reserva las 5 categorías las dirigía yo entrenaba a la mañana a un horario a la 16 a otro horario a la 18 a otro horario a la Reserva comía en el club y a la tarde entrenaba a la 12 y a la 14 dormía en el club porque dormía en la casa de club con los chicos en la pensión que tiene Católica y ahí un mes vivía ahí y que empecé a comer lo que comían los chicos que era la menestra empecé a averiguar lo que era la menestra empecé a comer maduro comí toda la comida y después viajé con la formativa por todo he ido a machar la Guayaquila Cuenca en bus eso hace conocer más porque uno paraba en avión y me acuerdo cuando veníamos para Guayaquila pasábamos por todos lados pasábamos por Milagro por Tandapi por todos lados y parábamos a comer en Luz de América y uno para en esos paradores y tiene que comer lo que hay a la fuerza y fui descubriendo que muchas veces es un prejuicio que tenemos uno dice no voy a otro lado a veces uno ante la necesidad prueba y por probar me ha sorprendido el encebollado me ha sorprendido el encocado me ha sorprendido el ceviche que es uno de los platos que más me gusta y la comida no la gente también hace que no sé pero como soy sociable empecé a interiorizarme empecé a eso es una de las cosas de los desafíos que me hicieron venir acá empecé a ver que no es lo mismo el chico de la sierra que el chico de la costa que en la costa no son los mismos si son de Guayaquil si son de Esmeralda si son de Quirindé empecé a ver que cada uno tenía sus cosas y creo que meterse en esa parte social hace que uno tenga una adaptación mucho más rápido Profe Católica va a haber un equipo importante del Ecuador como usted jugó muy bien tuvo muy buenos resultados y empecé lo contrato pero usted sabe que los retos en empecé son mayores obviamente este es un equipo ídolo acá junto con Marcelo Batión una hinchada tremenda usted ya va a ver ese estadio me imagino usted soñara con un clásico Barcelona empecé es una locura entonces Profe pero así también las exigencias son mayores está preparado para ese reto para asumirlo y saber cómo realmente es el MLE porque así también como exigen también se brinda el público y le voy a contar una anécdota de cuando quedaba campeón en el Corinthians lo dirigía a Tite él dijo que el partido más complicado cuando quedó campeón de Copa Libertadores fue jugar en el Capo es una cosa tremenda cuando alienta la gente de mi lengua es verdad bueno por eso digo a mí cuando me hicieron una de las primeras entrevistas en la rueda de prensa en la presentación me dijeron si sentía como una presión el venir yo no creo es una presión yo siempre soy el que viene el lado positivo yo no siento a la hinchada o al público como una presión lo siento como un arma a favor pero yo tengo que usar esa arma a favor yo tengo que transformar eso que para otros es una presión en un arma a favor y para eso necesito un equipo que se identifique y que le haga sentir al rival que esa gente que está alentando y que está presionando la sufre el rival y no la sufre mi propio equipo pero eso va a depender de lo que nosotros hagamos en el campo y segundo todos los entrenadores como los jugadores de fútbol como cualquiera en su medio yo creo que tiene dos tipos de presiones tiene la presión interna y la presión externa la presión externa es la que siente depende del cargo que tenga no es lo mismo ser gerente general de una empresa que empleado uno va a tener unas presiones diferentes porque tiene responsabilidad diferente pero después está la presión interna porque si ese empleado se conforma con ser empleado y esa es su presión y esa es su ambición en la vida y nunca quiere ser gerente entonces su presión interna son bajas y las presiones internas que tenemos nosotros como cuerpo técnico son altas nosotros cuando dimos el salto de divisiones formativas a primera división nuestro objetivo no era hacer una campaña digna con Católica nuestro objetivo era hacer el cuerpo técnico que salga campeón a Católica porque nunca había salido campeón en la historia y nos quedamos a muy poquito y ahora que venimos a Emelec nuestro objetivo es marcar una historia en Emelec pero para eso esto no es mágico es cuestión de trabajo hay que trabajar entonces venimos a trabajar para eso pero nosotros también tenemos presiones internas no nos conformamos solamente con el hecho de firmar no, por eso está el contrato por un año como dije antes nosotros queremos dar un paso superador y dar un paso superador y sacar campeón del equipo pero para eso yo no puedo venir acá y prometer prometo a la hinchada que vamos a ser campeones no yo prometo a la hinchada y a la dirigencia que voy a trabajar con un objetivo que es el ser campeón y eso es lo que me motiva día a día para venir a trabajar después va a depender de muchas cosas pero que no quede duda que este cuerpo técnico igual que los jugadores vienen a trabajar para ser campeones profe José Pilegui él estuvo mucho tiempo en Belén en las inferiores entonces es una de las razones porque usted viene porque le quiere dar énfasis en trabajos inferiores hay un modelo del independiente que es muy provechoso le va muy bien al equipo del Valle y en Belén me imagino adquirir una cosa si a usted le gusta trabajar con los jóvenes promocionados para que vayan a primera o sea no ser un comprador sino un formador que ahí está en el negocio yo creo que el jugador que sobre todo en un club grande como este el jugador que viene de formativa tiene un plus que de chico ya viste esta camiseta ya sabe lo que es un jugador clásico lamentablemente por cosas de la federación no tenemos categoría reserva porque para mí sería hermoso que la categoría reserva pudiera jugar en el Cupwell antes o después del partido de primera para que sepan también lo que es jugar con esa presión con cancha no tan llena porque no se llena tanto al principio del partido pero pero que sepan lo que es jugar con esa presión yo creo que ese jugador tiene un plus que para que otro jugador que viene de afuera tiene que adaptarse a eso a veces se adaptan muy rápido a veces les cuesta entonces yo creo que hay que darle oportunidades a los jóvenes pero para darle oportunidades hay que dar las herramientas esto no es cuestión de poner juveniles para para agrandar el ego personal decir bueno yo hice debutar 10 jugadores en primera ¿y dónde están esos 10 jugadores? porque yo mañana en el primer partido de la fecha yo si quiero le puedo hacer debutar 20 jugadores en primera pongo 20 juveniles y juego después ganaré perderé empataré y si me echarán digo no pero yo no fui pero hice debutar a 20 no es hacer debutar es ver después ese chico que llegó a primera cómo se sostiene y cómo triunfa porque hacer debutar chicos en primera hay chicos que jugaban 10 minutos en primera pero no jugaban nunca más pero uno lo mete en su ego personal como entrenador de que lo hizo debutar él y no es así hay que formar al jugador hay que darle herramientas y hay que formarlo desde abajo entonces a mí lo que me gusta así es involucarme en el proyecto para que al jugador de formativa no le falte nada que sepa desde chico lo que es estar en MLE y que no le falte nada no confundamos con lujo sino que tenga una cancha para entrenar que sienta que tiene la posibilidad de llegar porque si no va a llegar el momento donde los jugadores van a ir a aprobarse y van a elegir independiente a Católica a Barcelona a MLE y no solamente van a poner la grandeza del equipo sino van a poner pero después mi hijo llega a primera porque yo creo que esa es la diferencia casi independiente ahora también muchos chicos esos jóvenes quieren ir a aprobarse independiente ¿por qué? no porque sea más grande el nombre que Barcelona que MLE o que Liga sino porque tienen la oportunidad de debutar en primera y por ahí van otros clubes y no llegan a primera entonces yo creo que esa oportunidad hay que dársela pero hay que hacer un trabajo serio hay que hacer un trabajo responsable que incluye nutrición los jugadores tienen que llegar a primera y tienen que saber cómo hablar ante la prensa cómo relacionarse con los compañeros nosotros formamos personas antes que jugadores y si logramos que llegue a primera bárbaro y si no tenemos una persona de bien para la sociedad por eso creo que es muy importante el aporte también del gobierno en fomentar que los clubes propicien las divisiones inferiores porque propicien la competencia y el deporte porque creo que forma persona y cada chico que nosotros le ganemos en la calle es una victoria para la sociedad para mí para que después continúe el profe ¿está contento con el pantel que está formando usted con los jugadores que ha visto en los entrenamientos? ¿se siente contento? Sí, sí me siento contento por las ganas encontré un grupo muy sano un grupo que tiene muchas ganas de trabajar hemos cambiado algunas cosas y se han adaptado rápido a la metodología sobre todo la parte del gimnasio creemos que el fortalecimiento hoy en día para prevenir lesiones es muy importante y se han interiorizado están hablando con el profe el porqué a mí me gusta en sus jugadores que se interioriza esos jugadores que van al campo y están continuamente midiendo el entrenamiento esos son los jugadores que me gustan pero midiéndolo en el buen sentido en el 5 a ver ¿qué trajo este profesor? este ejercicio ¿y quién busca con este ejercicio? porque si uno se acostuma a más jugadores que son robots que como no entienden y vienen a sacarse el compromiso de encima que entran a la cancha y les dicen bueno salten por ahí salten por ahí pateen allá y con esto ¿qué estamos buscando? no hay nadie que se plante el profe ¿para qué hacemos esto? ¿para qué asaltamos 20 cosas y le pateamos al arco? me gustan esos jugadores que cuestionan ¿por qué hacemos esto? porque yo también en el momento del entrenamiento les cuestiono ¿te sentís cómodo con esto? ¿y por qué haces esto? porque usted lo dijo y yo que soy yo y yo te digo que hagas algo lo haces o sea esos jugadores que no tienen personalidad no y encontré un grupo sí que tiene personalidad que se interioriza que pregunta y yo creo que esa duda esa continua búsqueda de la duda o es el cuestionar todo lo que nos hace crecer cuando nosotros más cosas nos cuestionamos más crecemos si aceptamos todo lo que nos dicen porque lo dice una persona y no cuestionamos nada ahora después tenemos que tener la mente abierta para cuestionar y si la respuesta es y no enceguecemos en nuestra no, no cuestiono todo no sirve el que cuestiona todo sin ningún fundamento y tampoco sirve el que acepta todo sin cuestionar y me gustan esas personas y he encontrado jugadores muy buenos en ese sentido pero hablando del mismo tema muchas veces el técnico busca algo sencillo para que el jugador lo entienda rápido pero me parece que la virtud del técnico es hacer algo un poco más complejo pero que el hilo conductor sea más sencillo es decir que el mensaje sea sencillo de algo que en realidad parece más complejo es que sí a ver vamos a partir para mí el fútbol es el más complicado de todos los deputados el más complicado porque tiene muchas por ejemplo se juega en un espacio muy grande y los partidos se definen por muy poco marcados porque uno va al básquet y las puntuaciones son 50-120 o sea cada punto vale doble va el punto que vale en 3 acá todos los cuales van en 1 y hay que meterlo en el arco hay 70 metros como mínimo o 100 metros como máximo de largo en la cancha se juega con muchos jugadores se juega con el elemento que quieren todo que es la pelota porque por ejemplo hay deportes donde no se invaden los campos en el tenis no se invade el campo yo nunca tengo roces con el otro compañero acá sí hay roces se invaden los campos en el básquet una vez que paso la mente de cancha no puedo volver para atrás acá puedo moverme como yo quiera es muy complejo y lo más complejo es que se piensa con la cabeza y se ejecuta con los pies y la distancia cae en mi caso yo mido un metro 80 hay 180 centímetros entre entre mis pies y mi cabeza entonces es muy difícil no se juega con las manos para mí es el deporte más complejo pero si nosotros lo complejizamos aún más al juego lo volvemos loco yo creo que el entrenador debe hacer yo tengo una frase que dice si el análisis es complejo y la explicación es compleja el jugador está confundido si el análisis es simple y la explicación es simple el jugador es básico pero si el análisis es complejo y la explicación es simple el jugador se potencia entonces nosotros tenemos que hacer un análisis el trabajo del entrenador no termina cuando termina el entrenamiento continúa porque debe analizar qué tiene que hacer al próximo día qué viene el entrenamiento que pueda mejorar no tiene que mejorar lo mismo un jugador que otro cómo puedo potenciar a este cómo puedo juntar o hacer superiores o sociedades que me den a mí un potencial porque es otra virtud del fútbol yo puedo no es un jugador 5 puntos hacer un jugador 5 puntos lo sumo y tengo un jugador 10 puntos no por ahí tengo un jugador 3 puntos porque no se conectan y bajan su nivel y por ahí tengo un jugador 6 puntos con un jugador 6 puntos pero que si juegan juntos se potencian y valen los 2,8 porque se conocen porque saben cómo jugar porque se entienden entonces el trabajo del entrenador continúa yo a veces he ido a mi casa y he terminado de trabajar a las 10, 12 de la noche el trabajo del entrenador continúa hablando de ese trabajo tengo entendido que usted le ha hecho un seguimiento a los jugadores que tienen contrato a los jugadores que se han ido a los jugadores que están regresando y ha hecho un informe de cerca de 200 páginas ¿qué ha encontrado allí? ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de este grupo? bueno a ver ese análisis que hicimos lo hicimos basado en los partidos hicimos una análisis por eso tiene tantas páginas porque tampoco somos tan complejos lo que hicimos ver es de cada jugador en qué posiciones podía jugar más allá de la posición habitual siempre durante el partido los jugadores se van hay laterales que pasan más al ataque que otros hay centrales que les gusta caer más a banda que otros hay 5 que les gusta meterse entre los centrales y otros no posiciones alternativas y después en base a eso depende la posición ver ciertos análisis técnicos sobre cómo despeja cómo se perfila para saber individualmente con qué plantel contamos además de cuando llegar al jugador saber cómo es saber cómo es poder hablarle y después en cuanto a lo táctico con qué sistema jugó el equipo cómo le fue con esos sistemas cuando enfrentó a otros sistemas cómo se le convirtieron los goles por ejemplo en ese análisis nos salió que el si no me quiero coger no quiero decir el número exacto pero alrededor del 48 49% no 49-50% de los goles se le convirtieron de pelota parada entonces ya ahí había una falencia entonces investigar porque es muy fácil decir le hacen los goles de pelota parada ¿por qué? por la manera en la que se marca ¿cómo vinieron los goles de pelota? vinieron de la pelota parada que hubo un segundo toque que vinieron derecho ¿de dónde nació la falta? de dónde nació la falta desatenciones en la defensa por la marca muchos entonces sabíamos que ese era uno de los déficits lo mismo en los sistemas con un sistema como un 4-2-3-1 o 4-4-2 aunque se juegan menos partidos mejor resultó que con un 4-3-3 entonces se habla de que las características de los jugadores tal vez no eran para jugar ese sistema yo soy un entrenador que no me caso con ningún sistema el sistema tiene que potenciar a los jugadores si el sistema por eso lo juega es la culpa es mía yo tengo que buscar un sistema que potencie a los jugadores que no tiene nada que ver el sistema con la filosofía mi filosofía es una y el sistema es otro la filosofía puede ser independiente de cualquier sistema porque una de las cosas que a mí me sorprendió acá yo tenía un asistente la 18 en Católica y me acuerdo que la 18 no tenía la verdad no tenía jugadores para jugar 4-3-3 no tenía tantos volantes pero tenía muy buenos delanteros dije vamos a jugar 4-4-2 y él dice no profe 4-4-2 es defensivo pero yo creo que es defensivo ¿y quién es uno de esos 4-4-2? no, vamos a jugar 4-3-3 yo puedo hacer un 4-3-3 y puede ser totalmente defensivo porque si yo pongo dos laterales y como extremo pongo dos laterales es un 4-3-3 defensivo y yo pongo en el medio y pongo 3-5 que tenga rote es un 4-3-3 ah pero juego 4-3-3 no, por eso el sistema es una cosa y la filosofía es otra el sistema tiene que potenciar a los jugadores y el sistema tiene que identificarse con mi filosofía pero hay 4-4-2 que son totalmente ofensivos y hay 4-3-3 que son totalmente defensivos si usted pidió o la dirigencia contrató a Miller por años ¿cómo jugaría? sé que un jugador no va a obligar al técnico a escoger un sistema no, pero a mí me gusta yo analicé los partidos hablé con Miller analicé los partidos que jugó en China en China lo ponían de todo creo que me faltó atajar me hacía acordar a Silvano Astacio que jugó de todo más o menos jugaba de todo pero le habían puesto de extremo a izquierdo de extremo a izquierdo de 9 atrás de 9 de segunda punta de volante interior de doble 5 la posición de todo creo que defensor no jugó pero después jugó de todo entonces hablé con él y él me dice que su posición la que más se siente cómodo es libre por todo el frente de ataque acompañando un punta o de enlace atrás del punta entonces creo que esa es la función en la que lo vamos a utilizar podría jugar como un enlace o como un media punta libre por el frente de ataque o podría jugar acompañando como segundo delantero pero no con la obligación de estar chocando con los centrales sino buscando los espacios lo que me ha sorprendido de él que en los videos se veía pero cuando uno lo ve en la cancha es distinto en los entrenamientos sobre todo uno no hace siempre fútbol y hace pequeños ejercicios en el espacio reducido que no sé cómo hace pero siempre recibe solo no sé cómo hace yo a veces hablaba sobre todo con los juveniles y por él le decía porque los juveniles están apenas mil hermos al año entonces sienten un poco de miedo un poco de respeto entonces yo me acercaba decía pero no cerca metele no es que no le quiera meter es que no le encuentre y es verdad porque no sé cómo hace pero recibe siempre solo profe tenemos una persona en común Gandhi y Guerrón Gandhi en la Universidad Católica hablamos mucho siempre de fútbol obviamente este en Católica estaba Cortés que le llegó y usted tenía Carabalí pero se decidió por el otro chico no recuerdo ahora el apellido Lion Lord Lion Lord entonces eso nos hace sacar conclusiones de que usted prefiere al jugador más por sus características técnicas o no a ver vamos a pensar que a mí me interesa que el jugador juegue bien la técnica es la base de todo pero después hay otras virtudes la táctica la parte física la parte técnica es fundamental para jugar el fútbol pero también están los otros dos componentes y después cómo el equipo se potencia o no con la entrada de un jugador de esas pequeñas sociedades que decían lo que yo sí tengo como entrenador es que no me caso con nadie es decir acá juega el que está mejor yo tenía entrevistas cuando estaba en Católica me acuerdo jugábamos Sudamericanos Libertadores y me hacían confesión y me decían ¿por qué roto? ¿cómo roto? sí, porque no juego ¿y quién le dijo a usted que ese es el titular? o sea, yo no roté yo puse el que vi el mejor en la semana si usted analiza el último tramo porque eso fue al principio del año y todo el mundo especulaba no, pone titulares en la Copa y pone suplentes en el campeonato está dejando el campeonato por ejemplo Rivas asumió un rol de titular en algún momento y se quedó el colombiano Martínez Borja por ejemplo y respondió y después volvió Martínez Borja y me pasó los últimos partidos se usted analiza Lion Lord de los últimos cuatro partidos creo que jugó el último con Delfín pero después con con Cumballano jugó y con Emelec no jugó jugó Carabalí entró después y uno dice ¿cómo no lo pone Lion Lord? todo el mundo decía que era el mejor lateral izquierdo juega con suplentes no, no juego con suplentes en la semana lo vi mejor a este que al otro y yo creo que para este partido es mejor este que el otro después la responsabilidad sumo yo y me puedo equivocar pero acá yo no tengo once titulares once suplentes y otros once que pelean a ver si pueden hacer o no yo tengo treinta, veinticinco, veintiocho jugadores y para mí jugar que está mejor hay momentos en que cuando un técnico cambia de un equipo a otro quiere llevar a alguien porque ese jugador entiende la filosofía de juego se habló acá que podía ser Facundo se habló de Minda ¿por qué no trajo jugadores? ahora Chalá está en Liga por ejemplo ¿por qué no traje jugadores que ya conocen su forma de trabajar? bueno, quisimos traer quisimos traer a Facundo eso fue verdad pero después Católica le ofreció un contrato por dos años y decidió él quedarse ahí está perfecto quisimos traerle y no se pudo porque ya había cerrado con Liga de Quito me hubiese encantado contar con Kevin pero yo lo sé por lo que hablé con el jugador y por lo que conozco el club que no lo van a vender al mercado local eso puede vender al mercado internacional pero después me hubiese gustado traerlo porque es lo que son como jugadores salió campeón en el equipo de Cuenca al otro año che, qué pelea Cuenca está peleando el descenso si, era campeón ¿y quién está peleando el campeonato? Nacional y nosotros fuimos a jugar un partido con formativo nacional y estaban entrenando al femenino estas son para las chicas de Cuenca que se habían ido a la nacional se fueron con Wendy Billón al nacional y después Wendy Billón se fue a otro lado y se llevó a todas las chicas y entonces ¿cuál es mi capacidad como entrenador? yo tengo que si pudiera traer un jugador que sé que es por sus cualidades indispensable para una idea bárbaro pero si no yo tengo que tratar de convencer a los jugadores que tengo esa es otra tiranía de los entrenadores que se está acabando con esto de la secretaría técnica los directores deportivos nosotros ya damos sí, este me gusta pero después viene el club porque yo veo tres partidos y me voy y después el jugador se quedan dos años entonces viene el jugador viene el entrenador y dice yo quiero a estos diez listo y resulta que tuve una mala suerte perdí tres partidos me echaron me peleé con el presidente me echaron y con esos diez jugadores viene usted como entrenador y dice ahora yo quiero otros diez yo creo que las decisiones tienen que ser conjuntas secretaría técnica el entrenador debe dar su opinión debe dar las características del jugador que quiere pero después el club tiene que incorporar jugadores que le rindan económicamente que puedan tener valor de reventa que sirvan para lo que quieren como proyecto entonces creo que ya la tiraría el entrenador si, si, si se terminó ya somos uno más ahora acá estamos en el polideportivo de los samanes donde entrena el club es por embele con su principal el técnico Miguel Rondelli profe en este tiempo que estaba en el ecuador tiempo suficiente para descubrir algunas cosas le pregunto por los aspectos de la preparación la parte física técnica táctica y mental cuál es la fortaleza de nuestro futbolista y cuál es la debilidad a ver yo tenía un preconcepto cuando vine yo evalué al club que venía y tuve la suerte de trabajar en Vélez con jugadores que han jugado acá trabajé con Walter Pico que jugó acá en Emilek compañero medio fue bueno ah si y trabajé también con Guillermo Morici que jugó poco pero jugó en Barcelona Barcelona bueno para que me explicaran cómo era ellos me decían la diferencia de la Sierra de la Costa yo jugué en los clubes de la Costa pero bueno fui individualizándome yo llegué con un preconcepto tal vez de la época que habían jugado ellos y el jugadorista ecuatoriano han madurado han mejorado en varios aspectos entonces me llamó la atención yo creo que tiene muchas muchas virtudes aparte de la virtud física eso no tiene virtudes técnicas muy buenas hay un visto jugadores técnicamente muy buenos han evolucionado mucho en la comprensión del juego pero yo no le echo tanto la culpa al jugador en ese sentido si al medio en el que se desarrolla yo creo que el jugador brasileño el jugador argentino si bien el jugador ha sido de otro estilo tiene más cultura táctica o más cultura profesional de estar habituado a entrenar porque tiene un proceso de formación más largo el futbolista ecuatoriano siempre se dice a mi cuando llegué me dijeron el futbolista ecuatoriano madura tarde y es verdad madura tarde en la Argentina para un chico de 21 años 22 años está en Europa y acá dice no el pelado de 22 años de 22 años la Argentina para mi no es pelado el pelado de 16 y acá a los 22 sigue siendo un pelado todavía y dice no porque madura tarde pero madura tarde por responsabilidad del medio no del jugador porque en la Argentina desde los 8 años se está trabajando en divisiones menores hay sub 8 sub 9 sub 10 sub 11 sub 12 sub 13 sub 14 después no llegan por ahí muchos pero el chico tiene otro hábito está entrenando desde más chicos compite que es lo más porque para mi la competencia es fundamental compite y esa competencia ¿por qué dicen que es pelado? porque no compite entonces a los 22 piensa como un argentino de 18 y ya a los 26 ya es más grande yo creo que hay que reestructurar las divisiones formativas yo creo que ya tener solamente 14 este año fue impar fue 15 17 19 y 13 4 categorías es muy poco 4 categorías ya llegan al fútbol laigan lo llegó al fútbol profesional sino 8 categorías inferiores yo creo que debería haber más pero claro más categorías es más gasto para los clubes que los clubes consigan un gasto y para mí es una inversión porque hay capacidad humana en cuanto a jugadores hay clubes que trabajan muy bien y sobre todo hay entrenadores que trabajan muy bien no hay que trabajar españoles argentinos no es de los ecuatorianos que trabajan muy bien trabajan bien pero pasa que el sistema les corta posibilidades porque si usted tiene 4 divisiones por club son 4 entrenadores por club y usted recibe de la escuela de técnico 20 entrenadores donde coloca los otros 20 y sumado a eso después le traen un español un argentino y un brasileño y ya le queda un solo ecuatoriano entonces creo que se está expresando mucho talento yo creo que para que el entrenador crezca también debe tener la oportunidad de formar jugadores entonces debe tener la oportunidad de trabajar y para trabajar debe haber más categorías y debe haber más competencia y también cambiar los formatos porque a veces se puede trabajar mucho en divisiones menores pero los chicos no juegan los partidos que necesitan usted hablaba de la secretaría técnica se ha cambiado por un director deportivo por la secretaría ¿cuál es la función? ¿y quién está a cargo de la secretaría? bueno yo le digo como trabajamos en Católica y de cómo se quiere trabajar acá en MLE que es uno de los proyectos que se tiene hay un director deportivo que es el encargado de coordinar toda el área deportiva porque imagínese y más en un club como MLE el presidente José Pires él está sentado en su despacho y le toca la puerta en la comisión de vole le dice la cancha de vole ya está rota la cancha de vole ya está rota se va el de vole y le golpea el de básquet y no tenemos pelota y se va y viene uno y dice el de marketing no tengo entonces yo creo que él debe estar haciendo su trabajo de presidente y va a tener reuniones de directorio con diferentes departamentos que le digan el básquet anda mal el bowling anda mal listo ¿quién le lleva del fútbol? lo más que él pueda venir acá le encanta el fútbol ver los entrenamientos él debe tener un director deportivo que es el que le dice mirá estamos flojos acá necesitamos esto hacía falta más infraestructura acá hablé con el entrenador y falta esto tiene que ser un nexo pero ¿qué pasa con el director deportivo? cuando tiene que hacer tantas cosas no puede estar continuamente evaluando jugadores porque acá por ahí todo el mundo se piensa que esta es época del vivo de pases y que ahora todo el mundo estaba viendo jugadores vemos video, video yo tengo la carpeta así llena de video no, no es así uno tiene que prepararse ¿es suyo o dormir? ¿qué pasa? les pido disculpas porque esto debe ser alguno que me quiere ¿saben quién es? mi asistente que me quiere ya me quiere llevar ahí ya no me llamo les decía no puede ocuparse de todo o ver videos cuando falten dos días para incorporar hay que hacer un análisis durante todo entonces termina el libro de pase y la Secretaría Técnica tiene que seguir trabajando ¿para cuándo se vuelve a abrir? en junio ya para junio no va a empezar a trabajar en junio tiene que trabajar antes de junio entonces la Secretaría Técnica está continuamente analizando bueno ¿qué tenemos en el plantel? ¿qué tenemos en formativa? ¿qué debemos buscar? yo puedo tener Emeléctine por ejemplo en el análisis que hicimos estos días dos laterales muy buenos por derecha tiene a Romerio Caicedo y a Brian Canabale y después tiene un chico Castillo que juega en Rocafuerte que yo lo enfrenté a Reserva y después tiene otro chico que juega en la Sub-19 que va a jugar ahora en el final de Azubuario que también es buen jugador pero en la tele izquierda no hay en formativa la verdad que yo a los chicos que vi les falta para hoy les falta el día de mañana puede estar pero para hoy les falta en primera está el chico Jackson Rodríguez y Xavier Dopitón entonces ahí está la Secretaría Técnica necesitamos un laterale izquierdo llegó Christian Cruz perfecto entonces con esa imagen tal vez si Christian Cruz hubiese sido derecho no sé porque laterale derecho tengo dos y tengo formativa también no quiero tapar chicos de formativa entonces la Secretaría Técnica tiene que hacer un análisis ¿qué tenemos en formativa? ¿qué tenemos en primera? ¿qué jugadores finalizan contrato? ¿qué jugadores son factibles que se vayan porque son tentados a poder irse? y tiene que trabajar durante todo el año para que cuando llegue el periodo de fichaje diga tenemos estos cinco elija uno de estos cinco y el entrenador da su punto de vista y se contratará el que se pueda contratar ¿usted sugiere el nombre del jugador que quiere o sugiere las características? no nosotros sugerimos las características y se establecen filtros ¿por qué las características y no va al frente y pide yo quiero agotar los jugadores lo puedo hacer también lo puedo hacer no, no hay ningún problema yo tengo la obligación de darle las características a la Secretaría Técnica para que la Secretaría Técnica busque en su base de datos y establezca filtros eso no quiere decir que yo vea un jugador y le diga mirá vi a fulano vi a Fajardo me encantó es el cinco que necesitamos y por ahí la Secretaría Técnica me dice ya lo tenemos en la lista profe, tranquilo o permiso no lo teníamos lo agregamos en la lista yo puedo sugerir pero si yo solamente sugiero nombres y no sugiero características nos vamos a quedar en que cada uno tenga un número yo sugiero las características para que la Secretaría Técnica pueda trabajar eso no quita que yo mirando fútbol me guste un jugador porque considero que reúne todas las características y diga venga se mete en la base de datos no hay problema la idea es hacer un filtro de bonas de datos de 100 jugadores seguirlo y después ir achicando este lo cortamos porque ya sabemos que se va a ir a Rusia se va a ir a España lo vamos sacando y achicar la diferencia para que cuando necesitamos un jugador no haya que salir a buscar si no y eso lo hace que el conocimiento sea más amplio entonces cuando tal equipo ficha tal jugador dice ¿cómo se les escapó tal jugador? no tranquilo que no se nos escapó ya lo hemos estudiado pero vimos que nos reúnen las características que necesitamos nosotros yo creo que hay que minimizar el error cuando se trabaja de esa manera se minimiza mucho el error profe a ver yo no sé si seré lírico yo comencé a jugar en el 70 y pico por ahí pero a mí siempre los entrenadores me incentivaban para que drible ya me drible aror metía pase y ahora veo que eso se ha terminado ya me digan veteadores y no toque 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 ¿por qué profe? eso es culpa nuestra explique eso porque la gente quiere solo tocar como España 8000 toques es culpa nuestra y no puede entrar a ver a mí me gusta que se mueva la pelota yo creo que si la pelota no se mueve es muy difícil desequilibrar una defensa la pelota siempre tiene que moverse con una intención por eso a veces hace poco me hicieron una nota me hicieron 200 notas hace poco me hicieron una que decía se quedó afuera de España el equipo con mayor posesión ¿y de dónde la tenía? porque yo se la doy central, arquero, arquero central central, arquero, arquero central central, arquero, arquero central bárbaro ¿cuándo la pongo para allá? o sea ¿cuántos pasos hizo en el último tercio? no, ahí porque la posesión la gambeta y la gambeta es un arma para romper la defensa yo tengo una defensa bien parada yo puedo entrar con una pared puedo entrar con un pase filtrado pero también puedo entrar con un uno contra uno yo digo como dije antes para mí el fútbol es de ventajas ¿y cuál es la ventaja? la ventaja es por ahí distraer por acá para crear una situación no de dos contra uno de uno contra uno allá porque yo sé que mi jugador es fuerte en uno contra uno y el de ellos es débil entonces yo lo igualo uno contra uno traigo la pelota para acá la busco para allá y lo que le tengo que decir cuando a vos te llega yo hice todo para dejarte a vos uno contra uno ahora cuando te dejo uno contra uno te la tenés que jugar y después para el jugador cuántos duelos gana cuántos duelos pierde una de las cosas que yo analizo en la estadística que me gusta son los duelos porque el fútbol es un deporte colectivo y está bárbaro pero se define por duelos individuales quién gana más duelo arriba quién gana más duelo abajo quién gana más duelo abajo quién gana más duelo que el otro es bárbaro el pase filtrado el pase gol ese hay que tenerlo siempre y los pases tienen que tener una intención yo hago 25 pases para poder finalizar con un pase filtrado bárbaro 25 pases para abrir la pelota lavanda y centro bárbaro yo hago 25 pases porque hice un cuenta toques pero eso es culpa nuestra porque cortamos al jugador entonces hacemos un ejercicio muy lindo nos estamos acostumbrando a copiar ejercicio me compro un libro de guardiola y pienso que soy guardiola entonces agarro y digo ¿qué hace guardiola? ¿cuánto contra cuánto con tres comodines? listo no soy guardiola porque no está en el ejercicio que no está mal copiarlo me saqué yo también copié ejercicio no está en el ejercicio está en qué indicaciones o qué cosas puedo yo aportarle al jugador en ese ejercicio usted puede hacer un rondo yo puedo hacer un rondo y él puede hacer un rondo y los tres son totalmente diferentes porque usted le dice una cosa yo le digo otra cosa y él le dice otra cosa yo te busco un rondo y él dice bueno cuando reciban gambetear ¿qué te vas a marcar? usted está buscando la gambeta antes de hacer el pase el toque de gambetear usted está buscando gambeta control orientado juegan a dos toques yo estoy buscando otra cosa y si él dice no se la puede dar el que se la dio le está buscando otra cosa y son tres rondos entonces no nos busquemos en comprar el libro y copiemos el ejercicio sino en qué le podemos poner los detalles y la culpa es nuestra que hacemos todos a dos toques se juega a dos toques dos, tres toques listo, pelota para el otro equipo ¿por qué? si el jugador tiene que resolver situaciones y nadie mejor que el jugador que está dentro de la cancha es el que sabe si tiene que dar dos si tiene que dar tres ¿saben cuando está el error? cuando tenía que haber pasado y gambeteaba o cuando tenía que haber gambeteado y pasó entonces el error no está en que gambetee o en que pase el error está en qué momento gambetea y en qué momento pasa el jugador debe saber cuándo el arma es una gambeta para desequilibrar y cuándo es como se le decimos nosotros en la Argentina se la morfa que no se la da a nadie y los pases son cuándo son pases para generar algo o cuándo son pases porque me está sacando la pelota de encima porque no sé qué hacer profe y el Mele dice el profe le decían los reyes magos porque el Mele jugaba precioso ¿no? yo le pregunto ¿se puede ser estético pero también ser efectivo? sí hay que buscar eso a ver muchas veces se dice que que un equipo se repliega presionar ahora está muy de moda la presión alta parece que el que no presiona alta no puede jugar hay que presionar alto no todos los jueves con presionar alto yo me identifico en esa frase que dijo Ancelotti lo hizo de manera risueña en final de Champions yo tengo un 9 gordo que no voy a presionar alto yo tengo yo tengo a Ronaldo en la última época de la Real Madrid démelo a mí igual gordo como quiera a Ronaldo démelo ahora pero ¿qué voy a presionar alto? no si no tengo jugadores voy a presionar alto yo tengo que identificar yo sé que el rival tiene un lateral izquierdo muy bueno y un lateral derecho medio flojito vamos a taparle la salida por la izquierda vamos a invitarlo a que vaya por la derecha le robamos la pelota y lo atacamos yo soy el ejemplo de Católica en una conferencia de prensa me dijeron juego en Independiente en cancha de Independiente ganamos 2-1 ganamos y me acuerdo que nosotros lo esperamos casi el delantero el otro estaba en el círculo central casi esperándolo ahí ¿por qué? habíamos visto el partido con 9 de octubre 9 de octubre lo fue a presionar alto en la altura y el primer gol me dio una pelota larga yo ya yo vi a Lautaro Díaz delanteros punzantes y con espacio te mataban y tenía delanteros que ya les costaba el retroceso Segovia que ya les costaba un poquito el retroceso pero ¿qué pasa? como Independiente es un equipo que se acostumbra a tener la pelota entonces te pone en tu campo te tiene la pelota 150 pases te cansa y cuando vos te ocupas la pelota ya no tenés aire para correr y los centrales de ellos sí corren ahora si uno le recupera la pelota antes de que puedan hacer 8 o 9 pases va a tener aire para atacar entonces nosotros lo esperamos ahí y dijimos cuando le ponen en este sector robamos y le atacamos la espalda a Junque o a Segovia o al que esté y así le hicimos los goles entonces no hay que presionar alto hay que presionar donde me conviene y donde las criterias el jugador se siente cómodo para hacerlo yo tengo balas delanteros rápido ¿para qué voy a presionar alto y lo dejo sin espacio? entonces hay muchas modas que ya te digo gana Guardiola y somos todos guardiolistas gana Club y somos todos de Club gana Angelotti y somos todos de Angelotti vamos a ver cómo juegan los equipos y identificamos con una forma de jugar y juguemos pero si hay que buscar la parte estética al hincha no le importa tanto si presionamos acá si presionamos allá al hincha le importa cuando la tenga un azul se la ve un azul y que termina haciendo goles esa es la realidad pero ya para ir cerrando tantas cosas que uno escucha y ve en el fútbol por ejemplo yo escucho que alguien dice no él dos backs derechos no él él no puede jugar del centro para la izquierda y Rondelli puso a dos backs zurdos izquierdos que por lo general no se da ¿y cuál es el problema? yo le digo hay que ir desmitificando mitos el mito que yo le decía anteriormente pasó el lateral y el otro se queda ¿por qué? porque yo quiero tener tres en el fondo pasa los dos lateral y deja el cinco ¿qué sé yo? después el cinco se puede quedar haciendo un triángulo o me dejan un solo nueve ¿para qué quiero tres? y otra cosa era esa no se puede jugar con dos zurdos ¿por qué? no porque el zurdo ¿pero se puede jugar con dos derechos? sí ¿y por qué? sí se puede tiene que jugar los mejores para mí tiene que jugar los mejores para mí sí hay que trabajar mucho en formativa no es lo mismo manejar las dos piernas que los dos perfiles son dos cosas diferentes yo puedo manejar las dos piernas bien pero para él no sé perfilarme no sé manejar los dos perfiles antes de manejar las dos piernas hay que aprender a manejar los dos perfiles porque uno hasta puede manejar la derecha pero manejar el perfil izquierdo aunque no maneje la pierna izquierda y al revés y yo al mosquero nos dimos cuenta que era un jugador que no manejaba tan bien la derecha pero manejaba el perfil ¿qué significa? cuando llegaba la pelota él acomodaba y no salía siempre para ese perfil izquierdo sino que salía para ese perfil derecho aunque después terminaba dando el pase con izquierda entonces hay que trabajar y eso se trabaja yo voy a hacer también en formativa explicamos de todo lo moderno lo bueno y todo lo viejo es malo para mí todo lo viejo no es malo yo me acuerdo en formativa tenía profesores que peinaban cana que me tenían dos solas contra el frontón frontón, frontón, frontón derecha, izquierda derecha, izquierda con la cabeza con... eso viejo va a hacer una rueda de pase y la toca un chico 20 haciendo cola o sea no todo lo moderno es bueno y no todo lo antiguo es malo yo creo que lo moderno va a mejorar lo antiguo si lo moderno no mejora lo antiguo no sirve nada el auto mejoró el caballo por un montón de cosas pero si el auto mejora el caballo la gente se irá andando al caballo entonces la horca yo no veo horcas y después no pueden cabecear los jugadores no saben cabecear y nosotros teníamos la horca y pasábamos y cabeceamos y íbamos al frontón y corriamos como locos y después jugábamos y jugábamos y jugábamos con más grandes con más chicos con las canchas no tengo una buena cancha jugaba igual tengo una cancha si antes se jugaba en cada postrero si tengo una buena cancha mejor pero yo no puedo ser un buen jugador si tengo una buena cancha nada más jugaba igual que ahora vas a ver como te pica mal y tenés que tener velocidad de repetización para poner el pie de otra manera otra cosa que yo me peleaba cuando llegué acá había muchos jugadores que paraban la pelota con el empeine no que la paré con el borde interno y yo hablo con el jugador y le digo la paraba bien con el empeine la paraba bien no es que la paraba mal no es que ponía el empeine y se le iba y le digo ¿por qué paraba la pelota con el empeine? y dice profe es que la pelota yo estoy acostumado a jugar en cancha de tierra y la pelota me pica entonces yo ponía el empeine y tenía mayor superficie y esto es tu técnica es tu técnica la técnica tiene que ser efectiva no estética y yo creo que a veces por la modernidad a veces damos tips que leemos y por eso digo a mí me gusta mucho hablar con la gente que juega al fútbol y había hablado con una persona que tenía el mismo apodo que usted Bocchini que me decía nene el fútbol es fácil me decía a mí vos te tenés que parar donde estás solo y se la tenés que dar donde estás solo y es verdad y vos tenés que parar donde estás solo y se la tenés que dar o sea ese es el concepto después yo le puedo agarrar a un chico de 8 años y decirle mirá el fútbol es fácil vos te parás donde estás solo y se la das a un compañerito que está solo no pero el fútbol es fácil no lo compliquemos y yo no veo jugar a mí de algún año y veo casi lo que decía Bocchini se para donde está solo y se le da a uno que no está marcado y no es tan difícil entonces o sea para los que saben lo difícil es por eso yo lo hago y no me sale pero para los que saben entonces valoremos a los jugadores que saben no hay los jugadores que corren meten saltan y los que juegan si esto se juega muy bien estamos llegando a la parte final profe agradeciéndole por su tiempo por su amabilidad un mensaje para un mensaje de despedida para la hinchada azul que está ávida que ya venga la presentación en la explosión azul usted ya va a sentir lo que es la afición del MLE porque la casa va a estar llena bueno a ver para todos los hinchas de MLE que apoyen el proyecto que es lo que necesitamos sé que vienen de varias temporadas que no han sido buenas pero 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 que apoyen porque ya les voy a repetir como dije antes no puedo decirles vamos a ser campeones en Sudamericana no nosotros venimos a trabajar y este equipo va a trabajar y va a matarse para que el hincha se sienta reflejado en lo que el equipo le demuestra desde la cancha y en trabajar para ser campeones entonces que nos apoyen que yo creo que si hincha jugadores cuerpo técnico dirigente vamos todos en un monado al larga se va a lograr lo que tanto queremos que es ese título que hace mucho que no se nos da y el título internacional también pero hay que apoyar hay que apoyar y hay que entender el porqué de las cosas y que la amiga acaba de tener un cuerpo técnico y unos jugadores que se van a matar trabajando para dejarlo más alto